La información de carácter urgente nos lleva a la ciudad de Upané al asentamiento 8 de diciembre. Específicamente, vean ustedes lo que está ocurriendo allí, la presencia policial ingresando los efectivos dentro de esta casa. Ocurrió un hecho de hurto agravado en el mercado de abasto en estos días. Y aparentemente las personas responsables de ese hecho delictivo se encuentran dentro de esta especie de inquilinato. Ustedes pueden observar allí varias viviendas dentro de un mismo predio. Esto está pasando a esta hora de la mañana, señora, señor. Es información de carácter urgente en desarrollo que estamos compartiendo con ustedes. Reitero, han llegado efectivos policiales al asentamiento 8 de diciembre de la ciudad de Upané para poder alzarse con estas evidencias que serían parte del botín con el cual se alzaron tras un asalto al mercado de abasto. Reitero, han llegado a la ciudad de Upané para poder alzarse con estos días. Reitero, reitero, señora, señor, esta es información de último momento de carácter urgente que se origina en la ciudad de Pané, asentamiento 8 de diciembre, la intervención policial a raíz de un hecho de hurto ocurrido en el mercado de Abasto. Ya en instantes con Alexis, vamos a seguir con más informaciones por de pronto, vamos a leer los mensajes que han llegado al WhatsApp, al 856-25000, con esto vamos a estar en instantes porque reitero, lo que estábamos viendo hace un ratito es la información en desarrollo de carácter urgente y de último momento. Comisario Hugo Díaz, ¿cómo le va? Les saluda Marcelo Mongelós, Alexis Aveiro, estamos en vivo, buen día. Buen día, un saludo especial para usted y la audiencia. Gracias, jefe. Cuéntenos, procedimiento en curso ahora en el asentamiento 8 de diciembre en Pané, ¿es así? Sí, concerniente a un hecho de hurto grabado ocurrido el 25 de diciembre al interior de uno de los locales ubicado en el mercado de Abasto, específicamente local A40. ¿Qué encontraron en este lugar del allanamiento, comisario? Aquí le tenemos a uno de los supuestos autores, ya la fiscal ha dispuesto la detención del mismo, también le estamos incautando celulares, armas de fuego, dinero de baja denominación y también sustancias blanquecinas y también que podría ser cocaína y también supuesta marihuana. Entiendo, comisario, de aquel asalto en el abasto, ¿qué ellos se llevaron? Dinero en efectivo, 30 millones aproximadamente. ¿Y cuánta plata encontraron hoy? Se está contabilizando en estos momentos, el procedimiento está en curso, estamos aguardando la presencia del personal del departamento antinarcótico para la realización de la prueba primaria de campo, establecer a qué sustancia corresponde y también al testaje correspondiente. Entiendo la identidad del detenido, ¿se puede saber, comisario? La identidad del detenido, Cecilio Antonio Quiñones Agüero. Tiene antecedentes por perturbación a la paz pública, es paraguayo de 22 años de edad. Entiendo, ¿él y cuántas personas más serían las integrantes de esta banda? Tenemos identificado a tres personas más. Por el pronto, respecto a este hecho, este es el primer procedimiento que estamos realizando. No descartamos realizar otras diligencias para ubicar a los demás integrantes que han cometido este hecho. ¿Es una especie de inquilinato, comisario? Es un asentamiento, asentamiento 8 de diciembre ubicado en la ciudad de Ipané. Entiendo, en el predio sí hay varias viviendas, podemos decir, dentro del mismo terreno. Sí, sí, y tenemos la información de que en este lugar se realizó la reunión para poder planificar la comisión de este hecho. Qué bárbaro. Bueno, enhorabuena a la detención de esta persona, bastante joven por demás, pero ya con varios antecedentes. Comisario, te dejamos continuar con el trabajo. Muchas gracias por la atención y vamos a estar de vuelta en contacto contigo. Cuando guste, señor. Estamos a la orden. Hasta luego, comisario Hugo Díaz, jefe de investigaciones, hablando de esta forma de la aprehensión de una persona, miembro de esta banda de asaltantes que se lanzó con 30 millones de guaraníes en un asalto en el mercado de abasto y ahora están contabilizando la plata de esos 30, ¿cuánto habrán quedado? Ya pasaron varios diales, imagínate, tres personas, 30 millones de guaraníes. A ver, una suma rápida hablaría de 10 millones de guaraníes por cabeza como producto de este botín y una de ellas ya prácticamente ha gastado toda esa plata. Sí, teniendo en cuenta el tiempo que pasa también, la plata va y viene, y más aún en el mundo delictivo cuando tienen que, bueno, o recobrar fuerzas en el sentido de invertir en un próximo atraco. Sí. O también en el momento de la repartija, ya cada uno con su ganancia, entre comillas, hace lo que quiere de su plata. Exactamente.